Sigue le cortando las uñas Y ahora es momento de revisar cómo le fue a los ecuatorianos que juegan en el exterior Así que es momento de ver, por ejemplo, lo que pasó en Inglaterra Partido entre Stub City y Manchester United Ahí Antonio Valencia, titular, jugador de 90 minutos Siempre por la banda derecha, una de las fiestas claves en el equipo de José Mourinho El Stub se pondría en ventaja, autobol de Juan Mata Al minuto 19, si Mata por lo general hace los goles del Manchester Acá le tocó notar en contra Luego, centro de Antonio Valencia El que aprovecha y remata acá es Felaini No lograba invocar buen centro de Antonio Felaini de golea no le daba de la...